¡Hola estudiantes! ¡Bienvenidos a Estudios Sociales! Hoy es lunes el 5 de abril de 2021. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a entender las costumbres y tradiciones americanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es vamos a practicar recitar la promesa de alerta y vamos a leer un libro en Pebble Go para aprender por qué celebramos el Día de los Presidentes. Esto es muy importante para poder entender por qué el Día de los Presidentes es un día festivo muy importante. ¿Ustedes celebran el Día de los Presidentes? ¿Sí o no? ¿Sí? Algunas personas sí lo celebran. Y algunos no lo celebran. Pero hoy vamos a leer por qué es importante y por qué tenemos un Día de los Presidentes. ¡Vamos! Ok, chicos. Aquí estamos en Pebble Go para ver de los Días de los Presidentes. Vamos a empezar con Día de los Presidentes. El Día de los Presidentes es un día festivo nacional. Nacional significa que lo celebran en todo, todo, todo el Estados Unidos. En cada estado. Es una ocasión para rendir homenaje a los presidentes estadounidenses y el trabajo que han hecho. El Día de los Presidentes es el tercer lunes de febrero. Entonces, lo celebramos para celebrar a los presidentes y agradecerlos por todo el trabajo que han hecho. Y sabemos que es el tercer lunes de febrero. Ahora vamos a la historia del Día de los Presidentes. El Día de los Presidentes comenzó como dos días festivos. Con el primero se celebraba el nacimiento de George Washington. ¿Ustedes se acuerdan de George Washington? Sí, aprendimos mucho de él. Y con el segundo se recordaba el cumpleaños de Abraham Lincoln. Ambos fueron presidentes valientes. Aquí hay una foto de George Washington y de Abraham Lincoln. ¿Se acuerdan de esos dos presidentes? Sí, hablamos mucho sobre ellos. Y también hablamos que están en los billetes de dólares y en las monedas. Este es George Washington y Abraham Lincoln. Entonces, en la historia antes había dos días festivos de los Días del Presidente. Uno para George Washington y uno para Abraham Lincoln. Ahora vamos a leer Washington y Lincoln. George Washington fue un líder fuerte durante la Guerra de la Independencia. También aprendimos eso. El Día de la Independencia. Fue el primer presidente de los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln mantuvo unido al país durante la Guerra Civil. Estos dos presidentes hicieron mucho para este país. Y son muy importantes. Entonces, ¿sí? Sí, aprendimos de la Día de la Independencia. Fuimos a guerra para que podamos ser independientes. Y George Washington nos ayudó con esa guerra. Y la Guerra Civil nos ayudó Abraham Lincoln. También aprendimos de esa guerra. Ahora, un solo día festivo. Los estadounidenses celebraron por primera vez el Día de los Presidentes en 1968. En muchos estados, el día pronto cambió para incluir a todos los presidentes estadounidenses. No solo Washington y Lincoln. Entonces, ahora, hoy en día celebramos a todos los presidentes por todo lo que han hecho para este país. Aquí está Ralph Rushmore. Estos están en los Estados Unidos. Y aquí es donde honorean a cuatro de los presidentes. Podemos ver que aquí están George Washington y Lincoln. Este día se celebra con la visita al monumento de un presidente. Otras personas escuchan discursos famosos de presidentes. Incluso hay quienes se visitan de Abraham Lincoln. Actor vestido como George Washington. Aquí hay un actor y está vestido como George Washington. Y está cortando un pastel. Y aquí dicen que hay unos que se visten de Abraham Lincoln. Hay muchas diferentes cosas que puedes hacer en el Día de los Presidentes. Ver un monumento, oír discursos famosos de los presidentes. O te puedes vestir como George Washington o Abraham Lincoln. Muchas, muchas maneras de celebrar. Ok, chicos. Vamos a repasar lo que aprendimos hoy en Pebble Go. Ok, chicos. Aprendimos mucho en Pebble Go. Aprendimos que el Día de los Presidentes se celebra el tercer lunes de febrero. Y también que empezó el Día de los Presidentes con dos días. Un día para celebrar George Washington y un día para celebrar Abraham Lincoln. Aprendimos y repasamos que George Washington nos ayudó con la Guerra de la Independencia. Y Abraham nos ayudó con la Guerra Civil. Abraham Lincoln y George Washington eran unos presidentes muy importantes. Pero hoy en día, el Día de los Presidentes es para celebrar a todos los presidentes que hemos tenido en esta nación. Este es el Washington Monument que vimos en Pebble Go, donde honoran a cuatro presidentes. Y aquí también vemos cómo están celebrando el Día de los Presidentes. Están vestidos como unos soldados de antes, cuando estaban en guerra. Aprendimos que pueden ir a monumentos las personas para celebrar el Día de los Presidentes. Y también oír discursos que han hecho presidentes. Y también aprendimos que hay unos que se disfrazan como Abraham Lincoln y George Washington. Sí. Pero antes de ir a nuestra actividad de hoy, vamos a recitar la promesa de Libertad. Ok, chicos. Vamos a hacer nuestra promesa de Libertad. Y déjame... Ahí está. Voy a pararme. Todos nos paramos. Ponemos nuestras manos sobre nuestro corazón. Y van a repetir lo que digo. ¿Ok? Yo prometo lealtad... A la bandera de los Estados Unidos de América. Muy bien. Y... Y a la república... ¿Qué representa? Muy bien. Una nación bajo Dios. Entera con Libertad. Y justicia para todos. ¡Excelente! Muy bien, chicos. Ok. Ya hicimos nuestra promesa de Libertad. Ahora, voy a la parte número 2, chicos, para su actividad de hoy.